¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa este valorío! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a 10-11! ¡Sí! ¿Qué es 10-11? Muchos os estaréis preguntando. Pues 10-11 es una serie que comenzamos el año pasado en FIFA 16. Bueno, el año pasado. ¿Quién dice el año pasado? Dice hace unos meses. La comenzamos en FIFA 16 y es una serie derivada de lo que viene a ser Fatal, ¿no? Bueno, en un principio era así, pero para este 10-11, ¿vale? Para esta nueva edición de 10-11, he aprendido de la primera serie que hice y vamos a introducir más reglas, reglas nuevas, muchas novedades, al fin y al cabo, para esta serie en la que todos vosotros podréis participar. A ver, todos vosotros, todos los que tengáis PlayStation 4, ¿vale? Todos los que tengáis una PlayStation 4 y FIFA 17 podréis participar en esta serie. Así que nada, vamos a empezar. Ahora mismo ya estaréis viendo mi jugador, ¿vale? Mi jugador para el primer 10-11 de este año va a ser... Y digo primer 10-11 de este año porque tengo la idea de hacer más de uno, ¿vale? Este simplemente comienzo. Después de este vendrán más. O eso espero. Bueno, mi jugador 10-11 es Morata. Es Álvaro Morata. ¿Por qué? Pues porque básicamente el año pasado cogía Giovanni Dos Santos, hizo una MLS y la MLS no tenía nivel. Así que este año, pues he dicho, a ver, Liga Santander y ya está. Y ahora Liga Santander, de los mejores delanteros que hay es Morata, ¿vale? Morata debe ser lo mejor que hay por debajo, por debajo de las 50.000 monedas, ¿vale? Porque esa es la primera regla que nos vamos a meter ya con las reglas, ¿vale? Simplemente sabéis hasta ahora que mi jugador es Morata, ¿vale? Es lo único que sabéis. Y ya está, ¿vale? Vamos a empezar con las reglas que las estaréis viendo ya. Se elegirá un jugador 10 cuyo precio sea inferior o igual a 50k. Lo que acabo de decir, vaya. Tendréis que coger un jugador, sea el jugador que sea, que sea inferior a 50.000 monedas. Lógicamente un jugador oro, ¿vale? Un jugador oro único, ¿vale? Nada más. Siguiente regla. Se formará un equipo con el jugador 10 y jugadores de 75 de media, teniendo la plantilla 100 de química. Vale. Ahora mismo estaréis viendo mi plantilla, ¿vale? Esta es la plantilla que yo voy a usar. Es una plantilla de la Liga Santander con todos jugadores de 75 de media, como os he dicho. Y con Morata, ¿vale? Morata que me ha costado 7.300, ¿vale? Que está muy por debajo de las 50.000. Bueno, pues este es el equipo. Como veis, prácticamente hay en todas las posiciones menos extremo derecho, ¿vale? No hay ningún extremo derecho de la Liga Santander con 75 de media. Así que he tenido que poner un extremo izquierdo. Si os ocurre esto a vosotros, pues tendréis que hacer lo mismo, ¿vale? Si a lo mejor vais a hacer una Premier y no hay un extremo derecho de 75 en la Premier, pues ponéis a un extremo izquierdo, ponéis a un medio centro, ponéis lo que sea. Pero tienen que ser jugadores de 75 de media, ¿vale? Ni más ni menos. Bueno. 100 de química, ¿vale? 100 de química. A ver, no vayáis a poner aquí tres delanteros de 75, porque a lo mejor no os va a dar 100 de química, ¿vale? Jugadores de 75 de media, el jugador 10 y una plantilla de 100 de química, ¿vale? Hasta ahora son pocos requisitos. ¿Qué haremos con esta plantilla y con este jugador? Vale, pues jugaremos dos partidos únicos online por episodio. Y con estos partidos, lógicamente, mejoraremos nuestra plantilla. Ya iremos mejorando nuestra plantilla poco a poco. Serán cinco episodios de mejoras y después de eso llegará el torneo, llegarán las eliminatorias. Pero para eso queda todavía, ¿vale? No hay prisa. Al finalizar los partidos, se sumarán los goles a favor y en contra. Y se sacará la diferencia de goles. Esto es una novedad, ¿vale? Antes lo que hacíamos era jugar unos partidos y, dependiendo de los goles que marcásemos y todo eso, sumábamos monedas. Ahora no. Bueno, ahora vamos a sumar los goles a favor y en contra de los dos partidos y con eso vamos a sacar una diferencia de goles. Y tendremos tres casos distintos, ¿vale? Tenemos el primer caso, que es si la diferencia de goles es inferior o igual. No lo pone, pero es si es inferior o igual a cero. No se cambiará ningún jugador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, primer episodio, juego yo dos partidos y, pongamos el ejemplo, empato uno y pierdo el otro. La diferencia de goles, lógicamente, va a salir negativa. En ese caso, me tendré que quedar con dos jugadores de 75 de media en el equipo. No podré mejorar a ninguno de los dos. El segundo caso, ¿cuál es? Pues que sea superior a cero e inferior a tres. Es decir, una diferencia de goles de más uno o más dos. En ese caso, cambiaremos únicamente a un jugador. Y en el tercer y último caso, es que la diferencia de goles sea superior a tres goles, ¿vale? En ese caso, cambiaríamos a dos jugadores de la plantilla. ¿Por qué jugadores podríamos cambiarlos? Pues como veis ahí en la siguiente, los cambios serán por jugadores inferiores a 25.000 monedas. Y que además, no sean el jugador 10 de otro participante. Es decir, yo que tengo a Morata, yo tengo a Morata, entonces vosotros no podréis coger a Morata, ¿vale? Es simplemente eso. ¿Cómo sabréis qué jugadores tienen los demás participantes? Tranquilidad, la semana que viene haré un vídeo. Diré todos los jugadores de los demás participantes para que no haya ningún problema con esto de los cambios. Y nada más, nada más con esto, vaya. El jugador 10 se ha puesto un límite de 50.000 monedas, ¿vale? Los demás jugadores les he puesto un límite de 25.000, ¿vale? Porque sé que hay gente que no tiene muchas monedas y para que no haya después mucha diferencia de plantillas. Después, joder, he puesto habrá que demostrar los resultados. Bueno, habrá que demostrar los resultados de los partidos y las plantillas utilizadas, ¿vale? Eso lo voy a enseñar ahora. Lo voy a enseñar ahora cómo tendréis que demostrarlos. Porque, bueno, algunos los podréis subir a YouTube. Los que luego queráis subir a YouTube, los subís a YouTube y simplemente... Por ejemplo, en mi episodio 1, me ponéis un link a vuestro episodio 1. ¿Vale? Simplemente eso. Los que no lo vayáis a subir a YouTube, que sé que subís bastantes, ahora explicaré qué es lo que tenéis que hacer exactamente. Y por último, estáis viendo ahí, al final del episodio se propondrán dos opciones con las mismas posiciones de jugadores. Y ahí estáis viendo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para que quede bien claro. Por ejemplo, opción 1, un lateral derecho y un medio centro. En este caso, Carvajal y Modric. Y en la opción de 1 he puesto a Juanfran e Iniesta. Otro lateral derecho y otro medio centro. Lógicamente, los que no lo subáis a YouTube, pues no tendréis que hacer esto. Pero para mí, por ejemplo, pues sí. Pondré dos jugadores. Y seguramente ponga esos dos, vaya, a Carvajal y a Juanfran. Ya lo veremos, pero seguramente ponga esos dos. Y para mí dos centros no creo que ponga Modric e Iniesta, pero bueno. Ya veremos. En fin, estas son las reglas. Creo que se entienden todas con facilidad. Si hay algún problema, si hay alguien que no entiende algo, tenéis los comentarios ahí para preguntarme. Y ahora voy a enseñaros cómo me tenéis que demostrar los resultados de los partidos, ¿vale? Me voy a meter aquí en galería de capturas porque lo he preparado antes de hacer el vídeo, lógicamente. Vale, lo primero de todo me tendréis que mandar una captura de vuestra plantilla, ¿vale? Por cierto, por cierto, por cierto, cuidado. Cuidado que no he dicho esto. El banquillo mínimo de oro, ¿vale? Mínimo de oro. Yo he puesto ahí jugadores de 75. Mínimo de oro. Ni platas ni bronces. Banquillo mínimo de oro. Vale. Aquí estáis viendo el equipo, ¿vale? Me tendréis que mandar una captura antes de jugar los partidos con vuestra plantilla. Después, cuando juguéis el primer partido, me mandáis una captura de esto de aquí, ¿vale? Simplemente el resultado del partido, que yo pueda ver las estadísticas y ya está, ¿vale? Esto. Esta captura. Tal cual, me la mandáis. Y por último, la tercera captura que me tendréis que mandar será esta. Una con las valoraciones de los jugadores para que yo pueda ver que los jugadores coinciden, que son los mismos, y que no hubiese hecho ningún chanchullo por ahí. Así que nada. Lógicamente, esto es de un partido. Me tendréis que mandar del segundo partido también. De la plantilla solo me tendréis que mandar una antes de jugar los dos. Pero después, me tendréis que mandar capturas de cada partido. Es decir, en total me tendréis que mandar cinco capturas. Me la mandáis por aquí, por un mensaje de play, y ya está. Entonces, que lo vayáis a subir a YouTube, lo que he dicho antes. En mi episodio, ponéis en la descripción un link. Y en la descripción, ¿qué digo? Me ponéis un comentario con un link a vuestro episodio para que yo compruebe que todo está bien. Y nada más. Nada más. Si alguien necesita una imagen de las reglas, o el logo de la serie, que es nuevo, o lo que sea, pues que me lo comente por... que me lo ponga en un comentario o lo que sea, y ya contactaré con él para pasárselo, y que lo pueda utilizar en su vídeo. Y... poco más. Poco más que comentar. Espero que os guste 10 y 11. Y a ver, que no he dicho cómo tenéis que participar. Joder. Participáis, simplemente ponéis un comentario, ponéis vuestro ID de PlayStation, y ponéis el jugador que vais a utilizar. Como ya he dicho antes. Un jugador que sea inferior a 50.000 monedas. De aquí a una semana, empezaremos la serie, ¿vale? Así que... Ir preparando vuestras plantillas. Ir pensando en vuestro jugador. Y poco más. Poco más. Espero que os... Ir practicando también, ¿no? Para cuando lleguen las eliminatorias. A mí también me toca practicar, ¿eh? Lo que hizo. En fin. No tengo nada más que comentar. El que tenga cualquier tipo de duda, pues que la deje en los comentarios. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os guste 10 y 11. Que os vuelve 10 y 11. Y espero que no sea... Que no sea solo una serie. Un... Una vez, ¿vale? Espero que lo continuemos. Después de este, pues... Con cartas if. Con lo que sea. Con lo que sea. Ya lo veremos. En fin. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Gracias.